Bien, amigos televidentes, amigos que nos escuchan, nosotros nos encontramos en lo que es la Parma, esto es aquí en la Tres Matas de Mango, esto es en el sector de Villacerro. Estamos aquí en compañía de Rufino. Hermano, ¿cuál es la inquietud que usted tiene? ¿Qué es lo que le está pasando? Hermano, lo que está pasando ahora me meto, una situación, que habemos personas que creen que yo tengo dinero, entonces aquí en este barrio sufren de una manera ilícita de querer joder al otro, al prójimo. Mi mamá es impertenza, entonces prácticamente hay una señora que les manda a tirar con los hijos piedra a la casa, el viejo mío es medio violento, y entonces ellos están buscando la manera de que el viejo cometa un error, le dé un mal golpe a un niño de eso, un chamaquito de eso, porque ella los manda para ver si el viejo se acelera, le da un mal golpe, o le brinca a ella, ¿para qué? Para cobrar indemnización. Eso es lo que está pasando porque varias personas ya me lo han dicho, ¿me entiendes? Que ella lo que está buscando, simplemente y me llanamente le dijo ella al viejo mío, este, ponmele la mano a un hijo mío, o bríncame arriba, que tu bolsillo o el de tu hijo, como tu hijo tiene chavo, dinero, él paga, ¿me entiendes? Pero han observado, han visto, están de fuente segura, que esa persona... Sí, de fuente segura, porque ella... ¿Eso es de noche cuando se acuesta? Exactamente, ella lo hace de maldad, mandando a los hijos a ver, buscando una provocación, ella dice en realidad, que con el bolsillo del viejo, o el mío, ella paga la deudaje que tiene, ¿me entiendes? Exactamente, prácticamente. Hermano, ¿pero qué pasa? ¿No la han llevado a la fiscalía? ¿No la han citado? Yo le puse una citación, fui a la fiscalía hoy, le puse una citación para comparecer el 18 a las 10 de la mañana, veremos si ella va, y ahí para adelante ella sabrá, ¿me entiendes? Pero ella está buscando ese motivo de que el viejo comete un error, el viejo me iba acelerado, para entonces yo pagar la cuava, y ella quiere me sacar dinero a mí para ella resolver su problema, como ella lo dijo, ¿me entiendes? Ella se llama Gisela, que es una rifera, que es ni de aquí, ni huellana, que es capitaleña, ni huellana, ni huellana, ni huellana, ni huellana, ni guachupita y gualei, por ahí. ¿Eso había pasado anteriormente? Ellos tuvieron un percance, que el viejo mío tuvo que pagar una vez, porque ella supuestamente lo fue a la policía, le puse una querella, como que el viejo le había jalado el revólver, ¿me entiendes? Y el viejo mío tuvo que pagar un dinero, gastaron un dinero, 18 mil pesos sin poderlo gastar, yo no estaba aquí, yo estaba fuera del país, ¿me entiendes? Entonces ella le hizo gastar ese dinero al viejo mío, ¿me entiendes? Y ella está buscando otro motivo más, para poder sacar dinero, para ella resolver su problema, como ella lo dijo personal, para pagar sus deudas que ella tiene, ¿me entiendes? Con mi bolsillo, no te preocupes, el problema, ella dijo, el problema es el hijo tuyo, el problema es el hijo tuyo, le dijo al viejo mío, el problema es el hijo tuyo, paga, ¿me entiendes? Tú me das, o le pones la mano al muchacho de eso, cualquier cosa el hijo tuyo paga. ¿Qué edad tienen los hijos? Bueno, 9 y 10 años, ¿me entiendes? Lo manda a tirar piedras, es buscando una forma para agarrar, que el viejo cometa un error, de darle un cocotazo, un pecoso, un muchacho de eso, o brincarle a ella, como ya está, está, según oí, por fuente por ahí, que ella lo que está desechando lo quita por brincarle al viejo, para ver si el viejo le da un golpe, para entonces ya, agarrarse de ahí, y a la policía, poner la querella, tú sabes cómo está la situación con las mujeres ahora mismo, que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, ¿me entiendes? Y entonces esas personas andan buscando ese motivo, que es lo que quiere dinero para resolver su problema, pero lo quiere de mi bolsillo, porque el viejo no tiene, ¿me entiendes? Yo tengo dos o tres cositas, sobrevivo en la calle, ¿me entiendes? Me mantengo, pero realmente yo no soy millonario. Me dice que es una lluvia de piedras. Pero yo le mandé un video, un video, y video, le mandé un video, para que usted vea la situación, ¿me entiendes? Es un abuso que están cometiendo, ¿me entiendes? Esa vieja es hipertenza, ¿me entiendes? Y entonces lo que están es abusando. Prácticamente yo no quiero problemas con nadie, no quiero desacatarme, buscarme un problema, quiero evitar, pero yo le pido a la justicia, que como me encarte en el asunto, prácticamente, porque ya la cosa se está poniendo tensa, y no queremos, yo realmente no quiero cometer ningún delito, no quiero cometer ningún error, no quiero cometer ningún error, porque si me le pone la mano a mi viejo, o a mi vieja, la hoja va a cambiar y se va a poner verde, si está roja, se va a poner verde, realmente. Pues eso era todo lo que quería decirle, hermano. Pues muchas gracias, y buena tarde. Gracias.